Autoridades sanitarias de China informaron hoy que el COVID-19 permanece en el aire hasta 30 minutos, además de que este puede durar días en superficies con restos de secreciones infectadas. El equipo epidemiológico de China también reportó que el patógeno puede estar presente en un rango de 4 metros y medio de pacientes con coronavirus. Al momento, en el mundo, la Comisión Nacional de China elevó la cifra de muertos por COVID-19 a 3.870, mientras que el número de casos reportados al momento desde el brote es de 110.442. En Madrid, el gobierno se sumó a las medidas preventivas de propagación de otros países, como Italia, y anunció el cierre de todas las guarderías, colegios y universidades durante 15 días. A la par en Cataluña, registró sus primeros tres decesos por la enfermedad. Alemania también informó de sus primeras dos muertes por coronavirus. Una mujer de 89 años en estado de Renania, del norte Westphalia, y otra persona en la región de Hainesburg. Por otra parte, expertos del sector de salud en Japón indicaron que la crisis de contagios por COVID-19 podría durar hasta el siguiente año. La economía también amaneció azotada por la situación pandémica, ya que Wall Street reportó hoy un desplome en todos sus indicadores que amanecieron en rojo y un Dow Jones con pérdidas de hasta el 7%, esto tras temores de los inversores a nivel mundial.